Las líderes de los comerciantes y restauranteros de Playa Linda y la isla de Ixtapa, Miriam Vallés Atrejo y Ernestina Hernández González, respectivamente, solicitaron al presidente Jorge Sánchez Alec que retire el material de construcción de una obra suspendida que se ubica en el estacionamiento público del lugar, pues consideran que solo está obstruyendo los cajones. Al término de un evento en el DIF municipal, Vallés Atrejo y Hernández González abordaron a Sánchez Alec, a quien le expusieron la inconformidad principal de las personas que trabajan en Playa Linda y la isla de Ixtapa en relación a la explotación de tres concesiones otorgadas por la Semarnat, pues se basan en que, según las normas, argumentan que si los lugareños desaprueban el permiso o esta causa algún conflicto social, se niega o revoca, dependiendo cuál sea el caso. Cuestionada al respecto, Vallés Atrejo expresó que de momento las obras fueron suspendidas por el municipio hasta que acuda personal de la Semarnat a volver a hacer la entrega de las concesiones. De esa manera, se les volverá a otorgar una licencia de construcción a los propietarios de los espacios federales. Por ello, es que todo está tranquilo. Pues, ahorita como que está todo tranquilo, el señor ya no se ha presentado, nada más está la madera ahí, y es lo que estamos poniendo que la retiro. ¿Por qué tienen la madera? La madera, y este, porque al estar ahí, ocupa lugares de espacio, espacio, perdón, del estacionamiento. Entonces, sube la marea y menos espacio hay. Entonces, es un espacio que ocupa. Además, ese es el paso para la ambulancia, para poder limpiar la playa, sacar toda la basura. Entonces, necesitamos que nos quiten esa madera y de su grava y su arena y necesitamos que la retiren. Sin embargo, comentó que la molestia de todos es que los concesionarios, a pesar de no poder construir ahí, nos llevaron la madera, arena, grava, entre otros materiales de construcción que, según los lugareños, únicamente están ocupando varios cajones del estacionamiento público de Playa Linda. Por ello, solicitaron al alcalde que envía personal a retirarlo, pues uno de esos espacios está designado para las ambulancias. A pregunta expresa, la presidenta de los comerciantes y restauranteros indicó que en los próximos días girarán un oficio al alcalde para que intervenga ante las autoridades federales para que ya no se otorguen este tipo de concesiones. Asimismo, dijo que esperarán a que acuda personal de Semarnat al lugar en cuestión para externarle todas las inconformidades que ha ocasionado el permiso y lograr que lo retiren para que se respete ese espacio como estacionamiento. Pues son las autoridades que les compete al ayuntamiento, también le corresponde, pero tenemos que esperar a que las autoridades vengan, porque un permiso así primero tienen que consultar con los propietarios que están alrededor o con las concesiones que ya están dadas para poder dar el permiso, y a nosotros nadie nos consultó nada. Así es que también, ya que llegan las autoridades, que pregunten y vean si informan bien a quién le preguntaron, cómo hicieron ese permiso, cómo lo otorgaron sin hacer ninguna investigación antes. Elliot Patiño, Meganoticias.